En el desfile militar hemos notado que el ejército mexicano está muy bien armado Pero, ¿cuáles son las armas más poderosas del ejército mexicano? ¡Wow! Impresionante, ¿no? Vamos a ver Hola, hola Soy Gabriel Y así reaccionamos Hola, hola Y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas Actives la campanita de notificación Para que yo te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram Para que yo pueda hablar con nosotros y me da la recomendación más directa Así que bueno, vamos con el video Top 10 armas más poderosas de México Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a solo 10 de los mejores sistemas de armas con los que cuentan las fuerzas militares de México Por tierra, mar y aire Y bueno, sin más, empezamos con el top A ver qué opinan ¡Wow! ¡Vamos a ver! Ah, no Top 5 se llama el canal Se llama el canal En total se fabricaron 20 buques de esta clase Que tienen una capacidad de carga de hasta 4.000 toneladas Esta clase de LST también tiene una puerta trasera Que permite el uso de lanchas de desembarco anfibio tipo LCU La clase Papaloapan puede transportar 345 infantes de marina con todo su equipo Además de disponer de capacidad para el embarque de 30 carros de combate y 17 camiones Y hasta 3 lanchas de desembarco LCVP Los buques desplazan 8.430 toneladas a plena carga Tienen una lora de 159,20 metros y manga de 21,20 metros Tienen una velocidad de 20 nudos y con armamento llevan 4 cañones de 25 milímetros La Armada de México adquirió de buques de este tipo y fueron denominados como ARM Papaloapan A411 y ARM Usuman Cinta A412 Incorporados al servicio activo el 5 de junio del 2001 México también ha fabricado con medios propios dos buques de este tipo de la clase Montez Azul Pero solo tienen 99,8 metros de eslola Wow, no sé qué es metros de no sé qué y no sé qué es capacidad de no sé qué y no sé qué es LR Pero se ve impresionante No sé cuánto Pero entran 350 marineros Lo cual es bastante señores Y también pueden llevar vehículos Sí, más de 30 carros creo que dijeron Wow, o sea Vamos entendiendo un 99% pero hay un 1% que se nos escapa Así que si alguien se da cuenta que hay algo por ahí que no comprendemos pues ya sabrá Pero lo que sí es que es grande y que aguanta bastante Pero igual gracias por la comprensión Y también por la recomendación porque está chévere A ver el 9 Misiles tierra-aire 9K-38 Igla El 9K-38 Igla es un misil superficie-aire portátil soviético ruso guiado por infrarrojos Puede ser transportado y operado por una sola persona Pesa 19 kilogramos Y tiene capacidad de observar blancos a 6 kilómetros de distancia como máximo Estos misiles fueron desarrollados en los años 70 y puesto en servicio en 1983 Siendo mejorado en versiones posteriores adaptándose a las nuevas tecnologías El misil es del tipo dispara y olvida Está equipado con una espoleta de proximidad para mayor eficacia contra blancos pequeños Lo que permite su empleo contra misiles de cruceros, subsónicos y aeronaves no tripuladas Entre 10 y 3.500 metros de altitud Una prueba de la eficacia del Igla es que el 17 de enero de 1991 Durante la guerra del Golfo Uno de estos misiles derribó un cazabombardeo para nave atornado de la Royal Air Force La Marina Armada de México adquirió en el año 2003 Un número indeterminado de misiles antiaéreos rusos Indeterminado Cuya misión fue el de proteger los pozos petroleros en el Golfo de México Wow, 3500 metros de altura y 6 kilómetros Wow, este no hemos visto en el desfile todavía, ¿no? No aún Tal vez sí, no nos dimos cuenta Wow Tiene que estar bien parado para que no los tumbe eso Misil antitanque ¡Antitanque! ¡Antitanque! ¡Oh, este es el que vimos! El RPG-29 es un lanzacohete santitanque ruso ¡Sí! El tubo de lanzamiento se puede montar con una mira óptica El cohete PG-29V tiene una ojiva EAD en tante para penetrar el blindaje reactivo ERA Y es una de las pocas ojivas que ha penetrado en combate los cargos de blindaje compuestos de los tanques occidentales Ambos cohetes del RPG-29 pueden destruir a su objetivo a una distancia máxima de hasta 500 metros En la guerra de Líbano del 2006, las fuerzas de defensa de Israel perdieron en combate al menos una división de blindados a causa del RPG-29 No hay información oficial de cuánto y qué cantidad de estos misiles antitanque fueron adquiridos por el ejército mexicano Solo se les ha podido observar en los desfiles militares El ejército mexicano también cuenta con 8 puestos de tiro misilísticos Milán Que es un sistema antitanque fabricado por Francia con un alcance máximo de 2000 metros Wow, oigan semejantes cosas papá, eso es super wow, yo nunca había visto ese tipo de arma, se lo juro Es que siempre se ve en la mayoría de las metralletas Pero esto de aquí no se ve señores, de seguro que muchos de ustedes tal vez nunca han visto tampoco Porque esto es algo que es sorprendente para todos, el tamaño de esa cosa, el alcance de eso Y que han adquirido un número indeterminado, así que si alguien está queriendo por ahí alborotar el avispero Mejor quedito, no moleste, no moleste, no haga relajo, no haga bulla, váyase a dormir Vaya, métase bajo del toldo de la sábana y ahí quédese, no moleste Patrulleras, clase Durango, clase Sierra y clase Oaxaca Los patrulleros oceánicos OPB de las clases Durango, Sierra y Oaxaca Fueron construidos y diseñados por la Armada de México para su propio uso Estas clases presentan el concepto STIL y usan el concepto trinomio, buque, helicóptero, interceptora Lo cual permite ampliar el radio de acción en las operaciones realizadas con un ahorro sustancial en los costos de operación Estos buques cuentan con armamento de gran calibre Como un cañón otomelara de 76 milímetros a proa Dos ametralleras pesadas otomelara de 12,7 milímetros a cada costado del buque Y un cañón otomelara de 25 milímetros a popa encima del hangar Para la guerra antiaérea están artilladas con cañones Bofors antiaéreos de 57 milímetros MK3 y misiles antiaéreos 9K38IGA La clase Oaxaca desplaza 1.850 toneladas como máximo Tiene una eslora de 86 metros Manga de 10,5 metros Y calado de 3,57 metros Su equipamiento incluye un radar de exploración Termes Canter 6000 Control de tiro óptico TELX NA25X Sistema de mando y control C4ISP21K Y un sistema de control de comunicaciones GERMESIS Su velocidad máxima es de 22 nudos Su autonomía es de 8.500 millas náuticas Lo que le permite permanecer hasta 30 días en el mar sin repostaje Las patrulleras además pueden operar un helicóptero Eurocopter AS-565 Panther La Armada de México actualmente opera 3 patrulleras de la clase Sierra 4 patrulleras de la clase Durango Y 6 patrulleras de la clase Oaxaca Todas de diseño y capacidades similares 6 O sea Esto es un monstruo en el agua Es un monstruo, claro Es un monstruo acuático, señores No le pueden hacer nada Pero ni por aire porque tumba aviones Ni de frente porque tiene también Misiles dirigidos Tiene por los costados 80 metros de largo Wow señores Esto y eso que esto de aquí no pueden ir en el desfile Sin embargo es parte de la artillería de México O sea cuántas cosas nos estamos perdiendo Que siguen habiendo ahí que la mayoría no sabe Algún día tenemos que buscar estos buques Niki para montarnos ahí Pero no en época de guerra Sino así cuando estén ahí Nomás en la orilla Top 6 a ver Obus remolcado Otomelara Modelo 56 Este lo vimos no Si Otomelara Mod 56 Es una pieza de artillería producida por Otomelara en Italia Inicialmente para uso por unidades de montaña Presta servicio desde 1957 en un gran número de ejércitos El obus tiene un peso de 1290 kilogramos Lo que le permite que sea fácilmente transportado por aviones, helicópteros, vehículos y mulas para su empleo en zonas montañosas Tiene una longitud total de 3,65 metros y longitud del cañón de 14 calibres Emplea munición de 105 milímetros con un alcance máximo de 10,575 metros Su cadencia de tiro máximo es de 8 disparos por minuto y en fuego sostenido de 4 disparos por minuto El ejército de México opera actualmente 40 de 2 obuses junto con 40 obuses adicionales M101 de 105 milímetros Y 13 obuses M90 de 105 milímetros de fabricación china Un informe del Estado Mayor de la Defensa Nacional EMDN elaborado en el año 2007 Da cuenta de que el ejército mexicano opera 101 obuses de 105 milímetros 2.130 morteros 102 cañones en retroceso M40 de 106 milímetros 1.180 lanzacohetes y 8 puestos de tiro para misiles antitanque Milán Y en el 2016 el ejército mexicano destinó 45,3 millones de dólares Para la adquisición de un nuevo sistema de artillería Pero hasta hoy 2020 no se conoce en que quedó dicha intención de compra 5 y recién vamos al 5 Es increíble ver como funciona Ya con eso, con que ustedes suenan uno en Guanajuato y cae uno en Quito y se acabó Ecuador Se acabó, se acabó la línea, ¿no? La línea que va así, la línea ecuatorial y se arma otra línea así Así y ya que no quedamos en la mitad del mundo Ya desapareció la mitad del mundo Wow, bueno es un decir nomás por si acaso Cuidado, alguien se vaya a emocionar y a tirar de verdad para acá Porque no estamos preparados Ni casco tengo, pero ya me voy a comprar uno Porque esto ya me está preocupando Misileros, clase SAR 4.5 Los buques de lanzamisiles, clase SAR 4.5 Son una de las clases de barco lanzamisiles del armario israelí Una versión ampliada y mejorada de la clase SAR 4 Fueron diseñados y construidos por Israel Shipyards LTV En enero del 2004, la Marina Armada de México compró dos de tu buques a Israel De tu buques se renominaron como ARM Huracán y ARM Tormenta Los informes de prensa indican que Israel eliminó los sistemas de misiles ARPUM antes de la venta Sin embargo, los sistemas de misiles antibuque Gabriel se incluyeron en el paquete Ambos buques fueron fabricados en 1981 y fueron sometidos a una revisión completa Antes de su transferencia a la Armada de México Estos buques desplazan 498 toneladas Tienen una eslora de 61,7 metros Ancho de 7,62 metros Y una altura de 2,8 metros Y desarrollan una velocidad máxima de 33 nudos Tienen como armamento principal Cuatro misiles antibuque Gabriel Dos cañones O'Harlikon de 20 milímetros Un sistema Anfalasius de 20 milímetros Y dos ametralladoras pesadas Browning M2 de calibre .50 Además, los buques cuentan con un hangar y helipuerto Avión de instrucción y ataque ligero Batchcraft T6C Texan 2 México se convirtió en usuario del T6C Texan 2 en el año 2012 Cuando un primer lote de seis aviones fue entregado a la Fuerza Aérea Mexicana Que los asignó a la Escuela Militar de Aplicación Aerotáctica de la FAN Desde entonces, la FAN ha venido recibiendo lotes de aviones T6C Texan 2 Que están reemplazando gradualmente a los veteranos Pilatus PC-7 Que se utilizan para adiestrar pilotos y asumen también el papel de avión táctico de la FAN La Aviación de la Armada de México, AARM, recibió sus dos primeros aviones T6C Texan 2 en el año 2014 Actualmente operan 13 de estos aviones y son utilizados para labores de apoyo terrestre La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, informó en el 2017 Que México ha adquirido un total de 60 de estos aviones Los cuales, hasta ese año, habían acumulado un total de 1.680 horas de vuelo Hasta el 2018 también 5 aviones habían perdido en accidentes El primero de ellos ocurrió en agosto del 2015 y el último de ellos ocurrió en julio del 2018 Por otro lado, la Fuerza Aérea de México ha destinado un presupuesto de 323 millones de pesos Para artillar al menos 30 aviones T6C Texan 2 Que hasta ahora se han limitado únicamente para actividades de adiestramiento y reconocimiento Esta inversión busca adquirir 60 contenedores de cohetes y ametreoras Y de esta manera dotar del sistema de artillería, aire-aire y aire-tierra a los T6C Texan 2 Los contenedores adquiridos son Contenedores Dillon Aero Los cuales llevan ametreoras M-135 Miniboon calibre 7,62 milímetros En el 2014, la Aviación de la Armada de México adquirió contenedores FN Airsal HMP-250 calibre 12,7 milímetros A vehículos blindados de combate PANAR ERC-90 Lynx ¡Wow! El G1 se incorporó en 1982 al regimiento blindado del ejército mexicano como tanque ligero Al adquirirse 125 de estos vehículos que fueron comprados nuevos Junto con otros blindados a ruedas del mismo fabricante ¡Ah! Y así es que hace Fueron comprados nuevos Junto con otros A ver, no, 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 no Despacito, voy a ponerle despacito, señor Estoy que verlo, estoy que verlo suave nomás Arriba no, arriba no, ahí no, ahí no, ahí no Hay que verlo suave esto porque no, que uno no sabe Ahí, 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 ahí Ahí sale ¡Ah! ¡Ah! Ya, ya ¡Wow! De ahí nomás, señores, ya me empiezo a asustar un poco En los años, el principal vehículo blindado del ejército mexicano Convirtiéndose en el núcleo de la brigada blindada mexicana El Panar RC90 es un vehículo acorrazado construido en Francia El INSS fue diseñado de forma muy convencional Con planchas inclinadas y torres para tres tripulantes Un blindaje de acero de 10 milímetros de espesor Una de sus peculiaridades es que es totalmente anfibio El casco está sellado y cuenta con dos propulsores de hélice en la parte trasera del casco El armamento principal está constituido por un cañón de 90 milímetros con 30 rondas y mira óptica La torre es de giro mecánico, capaz de disparar distintos proyectiles Además de dos ametralladoras de calibre 7,62 milímetros Una de ellas, Covaxal, junto al cañón y una más sobre la torreta en un afuste En el 2014, 119 vehículos blindados Panar RC90 Fueron sujetos a una modernización de sistemas de transmisiones y armamento A través de un programa evaluado en 107,4 millones de dólares En los que además se les instaló sistemas de telemetría láser y visión nocturna Visión nocturna, una cosa con láser Claro, impresionante señores Casa de combate F-5 El aéreo de nuevo En 1982, la Fuerza Aérea de México incorporó Dos aviones supersónicos de combate Northrop F-5 Tigre II 10 de ellos monoplaza F-5E y 2000 plazas para entrenamiento F-5F Para reforzar la defensa aérea del país y disuadir un probable ataque de mix cubanos Estos cazas tienen como base el escuadrón aéreo 401 De los 12 cazas adquiridos, actualmente solo quedan dos aeronaves operativas Y hay 8 unidades que se espera recuperar paulatinamente Ya que no hay planes ni presupuesto para comprar otra flota de cazas a reacción hasta por lo menos el 2022 Según anunció en abril de 2019 el general Manuel de Jesús Hernández González Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana El F-5 es un cazabirreactor supersónico apto para misiones de ataque, apoyo y defensa aérea Tiene una velocidad máxima de Mach 1.63, un alcance máximo de 2.483 kilómetros Están equipados con dos cañones de 20 milímetros y puede transportar una carga de combate de 3.125 kilogramos Con diversas combinaciones en las que incluyen misiles aire-aire Zywander, cohetes aire-tierra y bombas de propósito general Estos aviones fueron fabricados en los Estados Unidos por Northrop Aircraft Corporation Dos aviones se perdió en accidentes El primer accidente ocurrió solo un año después de su llegada a México en 1983 Y el segundo accidente ocurrió el 16 de septiembre de 1995 Wow, puede aguantar 3 kilómetros A ver señores, el número 1 Esto de aquí, esto de aquí me trae con intriga ¿Qué crees tú que va a salir? Algo aéreo, algo acuático o algo terrestre Yo espero que sea algo terrestre Yo también, pero es que lo hago Pero es que, no sé, es que tú Los buques dan miedo también Sí, es verdad Yo me uno contigo, me uno contigo Yo creo que va a ser algo terrestre ¿Ustedes qué creen que va a ser terrestre acuático? ¿Cuál será? Bueno, ya nos vamos a dar vueltas Vamos a ver, vamos a ver A ver Patrullera Oceánica de Largo Alcance Busque, busque, busque ARM Reformador El 6 de febrero de 2020 La Marina Armada de México Incorporó oficialmente su primera Patrullera Oceánica de Largo Alcance Pola Después de 3 años de construcción y alistamiento El ARM Reformador Pola 101 Basado en el concepto de la fragata Sigma 10.514 Tiene una eslora largo de 107,50 metros Una manga ancha de 14,02 metros Un desplazamiento, peso de 2.570 toneladas Y una velocidad máxima de 27 nudos 50 kilómetros por hora Es de proporción combinada diésela eléctrica Y tiene una autonomía de 21 días Como armamento principal lleva un cañón Bofors De 57 milímetros Para la defensa cercana cuenta con un cañón MK-38 Mod 3 de 25 milímetros Y 6 ametralladoras pesadas Browning M2 de 12,7 milímetros En enero de 2018 El Congreso de los Estados Unidos Aprobó la venta de armamento militar a México Entre el armamento adquirido por México Se encuentran 6 misiles RGM-L Arapun Block 2 23 misiles tácticos RIM-116 RAM Block 2 Y 6 torpedoes ligeros MK-54 Mod 0 El costo del armamento fue de 98,4 millones de dólares Es el mismo año Pero en el mes de agosto México haría una segunda compra de misiles a Estados Unidos Esta vez por un valor de 41 millones de dólares La compra incluyó 6 misiles tácticos Evolved Sea Sparrow Y 2 misiles telemétricos de la misma clase En el lote de material bélico adquirido También se incluyen un lanzador de 8 celdas Modelo MK-56 VLS 8 contenedores cilíndricos tipo MK-30 Y 8 contenedores de embarque clase MK-783 El ARM reformador es actualmente el buque más moderno de la Armada de México Con capacidades de guerra antisuperficie Guerra antisubmarina y defensa antiaérea y antimisil Todo un buque multipropósito Estuvo planeado que estos buques estén equipados Con un helicóptero de guerra naval MH-60R Pero el actual presidente mexicano Canceló la compra de dichos helicópteros Así como la fabricación de más buques de este tipo Para la Armada de México Y estos son a opinión personal Y según información que he podido recabar sobre este tema Solo 10 de los mejores sistemas de armas Que poseen actualmente las fuerzas militares de México Por aire, mar y tierra Como siempre, si te ha gustado mi trabajo Dale like al video De lo contrario, comenta que otros sistemas de armas tiene México Que no fueron mencionados en el video Yo sé que hay secreto No olvides suscribirte a mi canal para seguir Claro ¡Wow! Es impresionante ¿Qué te pareció, Nicky? Solo que les puedo decir a todas las personas que nos ven Que no son de México No se metan con México Ya, eh, eh Ellos están muy bien asegurados en todas sus fronteras Tiene aire, agua, tierra Sí Así que mejor no Eso Sigan sus cosas Déjenlo en paz Claro, es impresionante Yo señores que hoy me llegan a tirar Aunque sea un misil de un milímetro Y ya no me queda ni el apellido El castillo se derrumbó, señores Así que yo La verdad es que Sí vimos nosotros parte de este armamento En el desfile militar, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos como ¡Wow! Pero verlo acá ¿Cómo funciona eso? Eso sí O sea, es que nosotros lo veíamos pasar Y nosotros decíamos ¡Wow! Señores Es impresionante eso De cómo lo manejan O sea De para qué sirve Porque van explicando en el desfile Que esto sirve Que esto es anfibio Que esto es de la marina De tal, tal, tal Este es el encuadrón de tal, tal, tal Este no Y van explicando así Pero no se dice tanto Como de cómo funciona Que tiene tal Y además no hay ni buque O sea, a veces llevan uno que otro buque Como que diseñado En esas plataformas grandes Que tienen como para Dar una idea Del tipo de material Con el que ellos cuentan Para la defensa Sí Pero verlo así Donde ellos dicen Tienen tantas Tantas metralletas Tienen tantas ametralladoras Dice él Sí De tanto alcance De tan teledirigido Que tienen sistema de radares Y no sé qué Para defensa de tierra Defensa acuática Y todo eso Es impresionante Ese avión Que puede cargar hasta 3 toneladas O sea Es wow A mí me La verdad que me dejó impresionado mucho El ver cómo ponen esa arma Para disparar Cuando él hace sí Sí Y la mandan O sea, pareciera como que cualquiera Dice Está como Como jalando una onda Sí Como cuando tú jalas en la flecha Y lo sueltas Y eso Eso va a disparar Es impresionante De verdad Es que estamos hablando No solamente del arma O sea De personal capacitado Para usar bien estas armas ¿Por qué te vale tener todito ese arsenal? Si no tienes personas Que estén capacitadas Y que estén Dispuestos A poderlas manejar O sea Porque da un poco como de temor O sea Tú vas en el avión Y tú sabes que ahí dentro Llevas una metralleta Sí Llevas material Súper peligroso ¿No? Y a uno le da como temor O sea Si uno se embarca en un carro Y uno dice En el carro van pistolas Uno como que Ey Bájenme de aquí Yo no quiero ir aquí ¿No? Puede pasar algo mal Exacto Pero la Pero el personal mexicano Está muy bien capacitado Han adquirido armamento De Cuba De China De Rusia Y ellos Han preparado Y han hecho buques En Oaxaca ¿Y en dónde más? ¿Por qué dijeron? En Durango En Durango Wow Hecho 100% Por manos mexicanas Para uso de ejército 100% mexicano Para la defensa De México Y bueno No solamente México Sino cualquier persona Que repose dentro de su país Porque los mexicanos Son muy acogedores Y pues gracias a Dios Saben defender su país Y también darle la mano a otros Por eso vemos que En el desfile militar Llega gente de todas partes del mundo A apoyarlos Ahí en el desfile militar Rindiendo Leonor Y pleitesía A ese ejército Tan impresionante ¿Qué armas faltarían? ¿Han visto alguna Que sea más imponente? Que digan Este muchacho Me ha dado una lista Muy interesante Pero yo creo que aquí Hace falta un arma adicional Pónganle en los comentarios Ahí abajo Porque a mí me encantaría saber ¿Cuál es esa otra arma? Niki ¿No te encantaría saber Si existe algún arma Que tú no has visto? Sí ¿Qué te parece Niki? Es que yo pienso Que todos los países Tienen algún arma secreta Ah verdad no Algo que no va a salir Nunca en ningún video No Solo ellos Exactamente Oye que hiciste algo Más monstruoso Que eso Hay hasta submarinos Claro Y los submarinos No nos muestran Estos son peores Claro Es verdad Y dicho Y dicho por una experta Del escuadrón de águilas Del escuadrón de águilas De un halcón de artillería Como Niki Señores O sea Wow Es impresionante Ahí tenemos la voz De la experiencia Aquí en el canal Para que ustedes vean Que también aquí hay personal Del comando conjunto De las fuerzas armadas Apoyando y dotando De conocimiento Que a veces no le hace falta Entonces pues A mí me pareció Oye no ya La gente te va a creer A mí me pareció No es cierto No es cierto Ya dura Es penas Cortar con un cuchillo Las cositas Y si otra vez Me huele un dedo Va a poner un arma Así que bueno señores A mí la verdad Me encantó Un otro link Que nos quieran recomendar Pueden dejarlo En la parte de abajo De la caja de comentarios Que nosotros vamos a ir A verlos Porque a nosotros Nos encanta Este tipo de cosas De hecho Los desfiles militares Los estamos haciendo Ya en vivo Verdad Ya no estamos reaccionando Lo haciendo más Estamos haciéndolo En vivo directamente Y preguntamos ¿Qué es este tanque? Y la gente nos responde ¿Qué es ese arma? ¿Cuánto es de calibre? Y la gente nos comenta De 37 calibres Alcanza tantos kilómetros Se utiliza de esta manera Es impresionante Los suscriptores Que tenemos en el canal Se la saben todas Sí Todo lo que le preguntamos Lo responden ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Eso se adquirió en tal lugar Y nos Wow Nosotros señores Aquí nosotros En el canal Hay un ejército También Hay gente del ejército Gente de la armada Que saben mucho Y los que no saben Lo investigan ahí en Wikipedia Pero nos vamos entrando De a poquitos Así que Es impresionante Niki ¿Verdad? Claro ¿Cuánto tú le darías Al ejército mexicano Del 1 al 10 En preparación? En armas Caso no te da miedo ¿Qué harías si alguien Pasa con una bazooka De esas al lado tuyo? Mi condo Yo también Yo también señores Yo también Así que pues bueno Habiendo dicho todo eso No olviden activar La campanita de notificaciones Y a la vez Irnos a seguir por Instagram Porque Niki Está muy pendiente Para que seamos Una comunidad más grande En Instagram Y si por algún motivo YouTube no les notifique Niki puede subir Y avisar por Instagram A qué hora vamos a subir Vídeo Así que también Pueden dejarme En la parte de abajo De la caja de comentarios Sus sugerencias A lo que ustedes quieran Que nosotros encantados Vamos a ir a verlo De a poquito a poquito Que es hasta el final Vamos a dejar 1, 2, 3 y 4 pantallitas Para que ustedes puedan Elegir el vídeo Que a ustedes más les guste Y vayan a verlo Y así no se pierdan Nada de lo que nosotros subimos Ahora sí Habiendo dicho todo eso Señores Impresionantes Estas 10 armas Me quedé impactado Y con ese mismo impacto Me despido Así que con nosotros Será hasta la próxima Hola, hola Soy Gabriel Y así reaccionamos ¡Gracias!